Gracias por estar aquí conectados Un saludo Marisol, le lucen esas trenzas Marisol Las Mini Coco le manda un saludo y le lucen las trenzas Vamos a dejar de soler, no se le olviden y se sacoreñan la usa ¡Espíjito! ¡Espíjito! ¡Mándale un saludo aquí a la cámara! ¡A su novia! ¡Al novio! ¡Al novio! ¡No es que novia! ¡No es que novia! ¡No bailaron! ¡No! ¡Chino! Te mando saludos Beatriz Alcuaro Saludos Beatriz, muchas gracias por haber saludito hermoso ¡Boselito, te mando un saludo! Gracias por seguir la página de Jonas S.B. ¡Gracias, gracias! ¡Buenos vecinos! ¡Buenosas presiones para el первo famille! ¡Lleguen los praise! Graciasche denen, mis amigos Medio malictos Pequeza que la Commercial 180 ¡Gracias! ¡Buenos vecinos! Me vayas ni loquestan Muy bien Que sea... Caballete Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Me lo bendiga. 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 Porque le reclamé. Dígale. De mi esposo. Ah, vale. Eso es de valiente. Así que. Que tienes que decir. Es que mira. La verdad la acaba de no ver cual tigreo. Porque esta una tigreita en la usa. No se quise a ella. Dígale. Porque le reclamé. De mi esposo. Dígale. Que la disculpe. Dígale. Dígale. Está disculpada. Pero hasta allí no se. Esta es normal. Esta no es normal. Pero está. Dígale a los. A la crisis. Que le mando saludar. Saludar. Isabel. De Guanajuato. Por favor. Dice. Desde Guanajuato. Te mando saludos. Isabel. Saluditos. Buenas tardes. Ya di mi like. Dice. Perdón por la pregunta. Esta crisis preparada. Dice. Llenita de amores. La monstruosa. Jejeje. Elvira saluditos. Elvira saluditos. Elvira. 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 Elvira saluditos. Yo era mi persona, si yo hubiera sido lo que ella me trató, que yo era, o sea, yo no le hubiera dicho. Y yo muy amable le dije lo que su esposo me mandaba decir. Así que... O sea, si hubiera sido el otro, yo me hubiera quedado callada y no le hubiera dicho nada. Pero no, yo le dije y después ella entró a mi canal fue el día que entró, cuando me estaba reclamando que vos dices que te jaliste. Y mejor me iba, para hacer mucho pleito. Por eso fue. Bueno, entonces... Disculpa, jaja, nada. Y yo directa quedé bailando. Yo te iba a decir, Silvia, la música ya estuvo, Silvia, ya tranquila, Silvia, calmarte. Emociones. Directa bailando. Bueno, ahí estaba Sirenita, bonito de Vergue, dice, saludos desde Washington DC, dice, el golazo. Gracias. El pejito también la despedió y empujó al corazón, pero mi cuenta se dio hasta que otra persona le dijo al pejito que se apartara. Ándale, gracias. Entonces, no me he fijado. Saluditos, Capri, dice Miguel Paldés. Saluditos, Miguel. Másquez. Miguel Paldés. Gracias. Gracias, de veras. Dejéis por ahí. Dejéis por ahí. Bueno, chicos.